Y me encuentro con los miembros de la banda porque de esta manera en Buenos Aires se le da la bienvenida al final de La Casa de Papel, una de las series más exitosas de la plataforma Netflix. La Casa de Papel llega a su fin y la emblemática máscara de los miembros de la banda fue puesta en tamaño gigante para que los fanáticos que quieran visitarlas se acerquen, compartan con los personajes, pero además se hagan sus instantáneas para el recuerdo. Que no se muera nadie más, por lo menos, y que puedan salir con el oro y que se queden todos juntos. Pero bueno, no sé, viene medio complicado. En la avenida Santa Fe y Burris está el nuevo monumento donde en la parte trasera se observan los mensajes que los seguidores de la serie le han dejado. Algunos de ellos se identifican con los personajes. Nairobi. ¿Por qué con Nairobi? Y porque es la puta ama. Así que si deseas visitarlo puedes hacerlo hasta el próximo lunes 6 de diciembre que estará en el lugar.